Y esta chica pregunta, doctora, entonces, ¿cuáles son los síntomas de una enfermedad de transmisión sexual? Son variables, pero algunos conjugan, ¿no? Mira, sí. Muchos de los síntomas pueden ser malestar general, secreción, secreción vaginal o secreción uretral. Y en los hombres, secreción uretral también, que se puede ver a través del pene. Ok. La secreción puede ser abundante. Hay veces que puede ser blanca, blanca espesa. Otras veces puede ser como leche cortada. Otras veces puede ser casi verdoso, con olor a pescado. Y muchas veces, la mayoría de las veces, no tiene síntomas, lamentablemente. Y no hay un síntoma que yo te pueda decir, si te pasa tal cosa, si se te doble el dedo meñique, ya es una enfermedad de transmisión sexual, averigua cuál. No. O sea, tenemos una variedad de síntomas tan grandes que podemos confundirla con cualquier cosa. Y la mayoría, las que son más peligrosas, no tienen síntomas. Ok. Perfecto. Lamentablemente, hay que cuidarse. La juventud le tocó cuidarse mucho. No, también en las casadas y casados, doctora, porque uno no sabe. Bueno, pero, bueno. No nos vamos a meter en ese campo. Exacto. Porque yo sé que de una vez vienen y le preguntan, ¿fue el que me lo pegó? Entonces, ahí vamos a otra cosa. Hay enfermedades de transmisión sexual, como la hepatitis, como el HPV, condilomatosis, herpes, etcétera, que no necesariamente, en el momento en que tú ves, por ejemplo, una pápula de un condiloma, no necesariamente fue en ese momento que tú adquiriste el condiloma. Tú puedes verlo adquirido hace mucho tiempo. Y por H o por R, ese virus se quedó como frisadito. Y ahora es que te está haciendo daño, igual que con la clamidia, igual que con la sífilis, la hepatitis B, el citomegalovirus, o sea, hay muchas enfermedades que se pueden quedar guardaditas. Y tú no saber. Y tú no saber en qué etapa de tu vida tú la adquiriste. Entonces, tampoco podemos tener un dedito acusador diciendo, fui de tú, eso fue ayer, eso fue el mes pasado, tal día. No, no podemos decir eso.